¿Qué es la leyenda nórdica? Hola a todos, me llamo Nicole Hosni, soy profe aquí en la Universidad Sergio Arboleda, enseño historia, cultura, mitología y literatura y me gustaría que conocieran conmigo a los principales dioses del Panteón Nórdico. Esos son los Aesir y los Vanir. Primero vamos con los Aesir, que son los más conocidos de todos. Los Aesir son la tribu que habita en las tierras de Asgard. Su nombre viene del protogermano Ansur, que significa vitalidad, y Ansir, que significa cimiento, lo que quiere decir que ellos ayudan a mantener el equilibrio de todo el universo hasta el día del Ragnarok, el fin del mundo según los nórdicos. Aesir número uno, Odín, el padre de todo, el merodeador de los nueve mundos, un dios sabio, pero también uno que no le importa la moralidad. Es el dios de los reyes, el dios de la sabiduría, pero también el dios de los ladrones. Es un guerrero, pero también un poeta, un timador. Cuenta la leyenda que se colgó en nueve días y nueve noches para poder beber del pozo de la sabiduría. También se quitó un ojo para poder beber de este pozo. Su nombre traduce como el dueño del éxtasis. Se le asocia el chamanismo a los muertos, a la guerra, a la soberanía, a la sabiduría y a la magia. Él dijo estas palabras cuando volvió a revivir después de estar colgado nueve días. Me he fertilizado y me volví sabio. Palabra por palabra, trabajo por trabajo. Otro por los nombres que ha sido conocido es Wotan, así como se conoció en las islas británicas en la antigüedad. De ahí viene la palabra Wednesday, que es la palabra miércoles en inglés. Entonces el miércoles, para las culturas anglosajonas y del norte, es el día de Odín. Al igual que los chamanes, lo acompañan diferentes animales. Los cuervos Huguin y Monin, que son sus ojos y sus orejas alrededor de los nueve mundos. Dos lobos y un caballo de ocho patas. A decir, número dos, el todopoderoso Thor. Su nombre viene el protogermano Punza, que significa trueno. Él es la imagen que cualquier guerrero quiere llegar a ser, o debe llegar a ser para los nórdicos. Tenía diferentes armas. Un cinturón que le otorgaba superfuerza. El gran martillo Mjolnir, que significa rayo. Y tenía un carruaje al lado por dos cabras, que él podía comer y al tiempo ellas revivían. Su padre es el todopoderoso Odín, y su madre es una diosa menor llamada Jord. Es el protector de la tierra y los humanos. También está casado con Sif, la diosa de la tierra. Entonces eso lo asocia a él a un dios de la agricultura. También es un dios al que se le piden bendiciones de matrimonio. Tercer es Sir, la diosa Frigg, la esposa de Odín, la reina de los dioses. Su nombre significa amada, ella es una sacerdotisa, se le asocia a la magia. Su hijo con Odín es el todoamado Balder, es practicante de magia. Y su nombre, Frigg, da el nombre del día viernes en inglés, Friday. Entonces el viernes para las culturas anglosajonas y nórdicas es el día de Frigg o Friga. A veces se le asocia a la diosa Freya, y hay gente que cree que es la misma persona, pero nunca se ha llegado a una conclusión, ya que se le acusa algunas veces de ser el infiel Odín. Cuarto es Sir, el dios Tir, o como dirían en algunos dialectos nórdicos, Toir. Su nombre significa literalmente Dios. Es un dios guerrero, pero es un dios de la justicia y también es el dios de las leyes, ya que es el único dios que se ofreció a probar al gran lobo Fenrir de que no le iban a hacer nada al momento de encadenarlo. ¿Y qué fue lo que hizo? Metió su brazo en la boca del lobo y pues el lobo lo mordió. Mientras lo encadenaban. Quinto es Sir, el dios Loki. Vale recalcar que Loki no era un dios, sino un gigante. Hijos de los gigantes Farbaruti y Luffy. Ahora, por favor, yo sé que todos hemos visto las películas de Marvel, y para Marvel Luffy es un hombre, pero no, en realidad es la mamá. Entonces es al revés. Ok, según la historia es al revés. Luffy es una mujer. También es el hermano de sangre de Odín. No, no es el hermano de Thor, es el hermano de sangre de Odín. ¿Qué quiere decir ser un hermano de sangre? Era un tipo de juramento entre guerreros, hombres nobles. O sea, eran como parceros. Compas, vales, fishes, peces, ¿entienden? Mi gigante. Tenía dos esposas. Primero se casó con la gigante Angerboda, que le dio tres hijos. La diosa del inframundo Hel, el gran lobo Fenrir, y la serpiente del mar Jormungant. También tuvo otro matrimonio con la diosa menor Sigín, que le dio un hijo llamado Nonfi, que no se está seguro, pero se cree que el nombre significa cadáver. Es un dios, es una criatura que va contra todas las leyes de la naturaleza. Se puede convertir en lo que él quiera, tomar cualquier forma. También es el padre del caballo de los ocho patas de Odín, o mejor dicho, la madre. Sí. Se convirtió en una yegua para que lo agarrara el semental que tenía un gigante, que estaba ayudando a construir algo en Asgard. Y se embarazó y dio luz a un caballo de ocho patas. ¿Qué? También se le asocia al fuego. De vez en cuando ayuda a la gente, pero es un dios que solamente le importa el placer y la autopreservación. Es un timador, es juguetón, es malvado. Algunos lo comparan con el mismísimo demonio de la religión cristiana. El significado de su nombre es engaño, enredo, nudo, ya que es un dios timador y se le asocia con el engaño. A decir, número 6. El dios Valder, hijo de Odín y la diosa Friga. Su nombre significa luz, fuego, señas. Es un dios amado por todos los dioses. Es gracioso, alegre, emite luz y es muy guapo. Su muerte es la que conduce al Ragnarok. Friga escucha a las sacerdotisas que le dicen que si su hijo Valder muere, será el fin del mundo, el fin del universo. Entonces, ella pide a todos los seres vivos, plantas, animales, humanos, objetos inanimados, que no lo lastimen. Pero ella, considerando que el muérdago no es importante y no le puede hacer daño a nadie, no le dijo nada. Entonces, todos los dioses al saber esto, hacen una pequeña celebración que consiste en tirar objetos mortales a Valder. Espadas, hachas, flechas, lo que se les ocurra. Y nada le pasaba a Valder hasta que el dios Loki le da una flecha a un dios ciego, pero que tiene especial esta flecha, que está cubierta en muérdago. Y cuando la tiran, esto mata a Valder. Y esto es lo que desencadena el inicio del Ragnarok. A decir, número 7, Heimdall, el guardián de los nueve mundos. En las sagas, en las edas, las escrituras nórdicas siempre se le describe como el dios más pálido, el más blanco. Es hijo de Odín y las nueve damas de las olas, que serían como unas ninfas. No sé, yo no estaba ahí. Su casa se llama Hemingjörg, que literalmente significa el acantilado del cielo. Y esta conecta al Bifrost. Él puede ver kilómetros y kilómetros, día y noche. Para estar lo suficientemente descansado, necesita dormir menos que un pájaro. Su sentido del oído le permite escuchar incluso cuando la grama está creciendo. Puede ver y escuchar todo en los nueve mundos. Posee un cuerno, que es el que se escucha el día del Ragnarok, cuando va a empezar la batalla de los dioses, los gigantes y el ejército de los muertos de la diosa Hel. El día del Ragnarok, él se batirá mano a mano contra Loki, donde los dos morirán. Ahora los siguientes dioses principales, los Vanir, que son dioses de la fertilidad y la naturaleza. Vamos con los tres principales. La primera es la diosa Freya. Una diosa hermosa, diosa de la fertilidad, la belleza, al igual que Frigga, es practicante de magia. Tiene un hermano gemelo, que es el dios Frey, y su padre es el dios Njord. Tenía un esposo que se llamaba Odor, que supuestamente le era infiel con su propio hermano. Y de ahí viene la teoría de que Frigga y Freyja son la misma persona, ya que Odor suena a Odín y Freyja a Frigga. El dios Loki alguna vez la acusó de dormir con todos los elfos, todos los dioses y su propio hermano. Y por último, como dato curioso, todo el mundo cree que todos los guerreros van al Valhalla, a este salón que está en Asgard, que es el salón de Odín. Pero también la mitad de los caídos en batalla van hacia el salón que ella tiene en su propio reino de Marenheim. Ella también se le conoce como la señora de los caídos. Su nombre significa dama. Vanir número 2. Frey, que significa señor, el hermano gemelo de Freyja. Es el dios de la fertilidad, la riqueza, la sexualidad y la paz. También se le invocaba durante las bendiciones de matrimonio. Al igual que su hermana tuvo muchos amantes, elfos, gigantes, otros dioses, diosas y su propia hermana. Esto quiere decir que para los nórdicos el incesto entre los dioses no era visto como algo malo. Ya. Pero no hay nada que demuestre que en la sociedad nórdica como tal esto se viera como algo bueno. Entonces no hay indicios de que se practicara el incesto entre los nórdicos como tal. Y por último, el dios Njord, que es el papá de Frey y Freyja, quien los tuvo con su propia hermana. Es el dios del mar, la navegación y la riqueza. Y los nórdicos antiguos tenían un dicho que decía ser tan rico como Njord. También se dice que la palabra fiordo, que es un espacio de las montañas donde entra el mar hacia un lago, viene de su nombre. Estos fueron los dioses nórdicos. Espero que les haya gustado conocerlos conmigo. Soy la profesora Nicole Housney, profe al unirse a Sergio Herboleda en Historia, Cultura, Literatura. Si quieren ver más videos como este, suscríbanse al canal y síganos en nuestras redes sociales. Este es un video de Usa Humanitas. En el final de los tiempos, Muna y Manny serán devorados por los lobos. La luz se convertirá en oscuridad y los muertos zarparán en su barco hecho de uñas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!